Yo tengo 23 años en este negocio y sin embargo siempre cada día hay cosas nuevas y novedosas y me siento esa frescura y lo puedo transmitir con las demás personas. La fiesta debe ser divertida, entonces la gente debe de salir de su casa sintiendo que tiene un lugar a donde ir a relajarse, a desestresarse, a divertirse. En la casa con la familia que los niños, que el esposo, que el trabajo y pues eso causa hasta estrés y cuando vienen a una fiesta se liberan un poquito, estamos ahí con las amistades, estamos riendo, es una fiesta, es totalmente diversión, así es de que es importante cuando ellas vienen que tú estés preparada para darles la frescura del día. Yo fue como empecé en este negocio, en una fiesta, en una demostración de Tupperware porque vi todo lo emocionante que estaba y con nuevas amistades, nueva gente, nuevas amigas, así es de que la fiesta de Tupperware siempre es un lugar donde puedes ir a divertirte y aprender cosas nuevas, recetas y ver productos nuevos, así es de que es importante la fiesta, me encanta. Yo creo que un negocio exitoso no puede ser sin un rally. El rally es la fiesta donde puedes ir, vas a tener reconocimiento, vas a ver entrenamiento, vas a escuchar nuevas ideas, vas a conocer nueva gente, vas a escuchar música, haz de cuenta una demostración en grande, es una fiesta. Entonces el rally es esencial y nosotros lo tenemos cada semana, ahí es donde conocemos nuevas personas, las personas nos conocen a nosotros, ya saben quién es Marta, ya saben quién es Marisela, ya saben quién es María, entonces eso da una gran oportunidad de que ellas digan yo quiero volver y la mayoría de las personas que vienen a un rally son aquellas que están activas y son aquellas que siguen viniendo y las que van a tener éxito. Entonces mi junta en el rally es lo más esencial para mí porque es donde yo puedo ver y es lo que a mí me motiva. A veces me preguntan, ¿qué te motiva? La gente, ustedes. Cuando yo veo toda la gente, cuando yo veo un rally lleno, es ahí donde yo estoy emocionada, esa es prácticamente mi energía. ¿Qué va a ser tu historia? Go to Tupperware.com to find out more about becoming a Tupperware Consultant.